¡Hola peleros! Los Amazon Echo son los altavoces y pantallas con Alexa integrado que Amazon vende desde finales de 2018 en España cuando llegaron para desbancar a Google Assistant que ya se había integrado en algunos hogares gracias al lanzamiento de los Google Home unos meses antes. Ahora, a principios de 2020, llevan unas poquitas poquitas semanas a la venta en nuestro país, hemos tenido la oportunidad de conseguir los nuevos modelos de altavoces inteligentes de la familia Echo. El nuevo Echo Dock, el totalmente nuevo Amazon Echo y el Super Echo Studio, un altavoz para los amantes del sonido que pretende competir de tú a tú contra los mejores. Vamos a sacarlo de su caja, os hago un resumen de cuáles son sus novedades y nos ponemos en marcha con ellos. ¡Vamos allá! Bueno, probablemente muchos de vosotros ya conozcáis los Amazon Echo y es que se convirtieron en unos altavoces súper populares. De hecho, son muy económicos cuando se lanzaron en España y permitieron que Alexa se integrase en prácticamente todos los hogares. Yo probé las primeras generaciones que se lanzaron a finales del año pasado y justamente a finales de 2019 Amazon renovó algunos modelos de la familia que ahora complementan a los que ya existían y lanzó nuevas versiones como, por ejemplo, el Echo Studio, que es un altavoz súper, súper, súper aclamado por la calidad de sonido. Ya sabemos que este tipo de altavoces inteligentes no están centrados en lo que sería ofrecer una buena calidad de sonido a excepción de, por ejemplo, el HomePod de Apple que sí que incorpora un sonido increíble junto con Siri. Y en este caso, Amazon ha querido competir contra ese HomePod, ha querido competir contra los Sonos One y junto a otros altavoces de otros fabricantes que integran Google Assistant ofreciendo una muy buena calidad de sonido en un producto que incorpora el asistente de voz. Es decir, en un producto con Alexa. Así que me he traído aquí estos tres productos. Os voy a destacar primero las principales novedades que tenéis que saber sobre estos modelos y después os ponemos a abrirlos uno por uno y os detallo un poquito más lo que tienen. El primero del que os voy a hablar en este unboxing es el nuevo Amazon Echo Dot con reloj. Este de aquí que es una nueva versión al que le han incluido una pantalla LED de la parte frontal que informa de la hora, los temporizadores, las alarmas y demás. Este de aquí tiene un precio oficial que es de 69€ pero se puede conseguir por algo menos de 35€. También tenemos el Amazon Echo Studio del que ya os he dado algún detalle. Este modelo de aquí incorpora sonido envolvente compatible con Dot V Atmos y también con 360 Reality Sound de la gente de Sony. Cuesta 199€ y es una auténtica máquina. Y por otra parte tenemos el nuevo Echo que se parece un poquito más al Echo Plus del que ya os he hablado en otras ocasiones al que le han incorporado un nuevo diseño, le han incorporado nuevos altavoces para que se asemeje aún más y se ha convertido yo creo en la alternativa más interesante de toda la familia Echo que hay ahora mismo. Su precio oficial son 99€ pero se puede encontrar por algo menos de 75€. Así que fijaros que ahora mismo hay alternativas bastante interesantes. Os voy a dejar los enlaces para comprar todos estos productos en la descripción. Pero tened en cuenta que ahora mismo como han sido unos regalazos en Navidades que prácticamente todo el mundo ha recibido hay muy muy poquito stock que se pueda vender. Así que probablemente no lo recibáis hasta bien entrado el mes de febrero. Fijaros si hay ahora mismo demanda de estos altavoces. Dicho esto, voy a empezar con el Echo Dot con reloj que es mi favorito. Los voy a hacer desde mi favorito al menos favorito. Por lo menos de los que más me llaman la atención al que menos me llama la atención. Y este me encanta porque va a formar parte de mi mesilla de noche desde este mismo momento en el que abra la caja. La caja como veis es de color azul. Viene una serigrafía el nombre del modelo el logotipo de Alexa que es el asistente que lleva integrado un poquito de información técnica nos da un ejemplo de lo que le podemos pedir a Alexa y una breve descripción del producto que en este caso dice altavoz inteligente con reloj más Alexa integrado. Y en la parte inferior pues número de serie y estas cosas. Vamos a quitarle el plastiquito el precinto que me los ha mandado la gente de Amazon con precintos. Me encanta que me manden los productos con precintos. Y aquí tenemos el nuevo Amazon Echo Dot y debajo hay lo que sería papeles y tenemos también el adaptador a la corriente eléctrica. Esto es lo que viene en la caja del Echo Dot que la voy a dejar por aquí. Por aquí. Bueno, los papeles son básicamente hola, chao, aló, bonjour. Bueno, pues toda esta información importante que hay que saber para configurar este producto sus principales conexiones y funciones información importante de seguridad y el cargador cargador que nos va a servir para alimentar el producto. Son 15 voltios de adaptador 15 vatios perdón, 15 vatios de adaptador de corriente en color blanco a juego por supuesto con el color del dispositivo. Está disponible en cuatro colores y de hecho hay colores muy muy bonitos en esta nueva generación. En este caso el cable también sería blanco y bastante largo, bastante largo. Lo suficiente yo creo como para que lo podamos conectar a cualquier sitio. Esto sería más o menos como dos metros de cable aproximadamente metro y medio dos metros de cable más o menos. Y este pequeño de aquí es el Echo Dot con reloj que es el modelo ideal si lo buscas para ponerlo en tu mesilla de noche o si lo buscas para ponerlo en la cocina. ¿Por qué es el modelo ideal para estos dos ambientes? Bueno, pues por la bandalla que tiene en la parte frontal. Voy a conectarlo aquí en la parte trasera que además de la conexión de alimentación tiene también un puerto mini jack de 3,5 milímetros que nos va a permitir conectarlo a otros altavoces externos por si queremos mejorar la calidad de sonido de este Echo Dot. Y una vez enchufado se enciende el anillo LED de la parte superior que lo que nos indica es que se está iniciando el nuevo Amazon Echo y justamente en esta parte frontal va a ser donde nos encontremos la pantallita. En esta pantallita se muestra tanto la hora actual en todo momento y esto se hace respondiendo a una de las necesidades que más le preguntábamos a Alexa. Yo me siento súper reconocido con esto porque yo me paso el día preguntándole al asistente qué hora es. ¿Por dónde iba? Ah, sí, que la pregunta Alexa, ¿qué hora es? se ha hecho más de mil millones de veces en el año 2019 y para eso lo que han hecho ha sido ponerle la pantalla principal en la que ahora mismo se están reproduciendo unas letras de Hello y demás en las que se van a mostrar aquí justamente la hora. Esta pantalla LED tiene un sensor de brillo automático que lo calibra para hacerlo más brillante o menos brillante en función de la situación y de la ocasión. Y aquí también se pueden mostrar temporizadores y alarmas y le han puesto en la parte superior un sensor de presión. Así, por la mañana cuando queremos dormir cinco minutitos más cuando suena la alarma simplemente le damos un golpe encima y lo que hace es posponer esa alarma. El primero ya le tengo fuera venga va ya tengo aquí el Amazon Echo Dot con reloj que va a ser el primer invitado a mi mesa de disecciones hoy. Ah claro, se me olvidaba deciros como lo estaba dando por hecho pues no os lo he comentado. Es exactamente el mismo Amazon Echo Dot que el de la anterior generación. El único añadido que tiene es el reloj de la parte frontal, la pantalla de la parte frontal. Eso significa que sigue teniendo un único altavoz de uno con seis pulgadas de tamaño que nos va a dar toda la información que necesitemos y nos va a permitir también reproducir cierta música. Por supuesto no una potencia muy alta pero lo suficiente como para que podamos escucharlo. Enseñado este me voy a mover al nuevo Amazon Echo que es un poquito más grande que este Echo Dot como lo podéis ver ya de por sí en el formato de la caja pero que tiene funciones muy parecidas y es el único que tiene sonido 360 grados. Aquí lo que tenemos es el dibujo del Echo Echo por ahí Amazon Alexa información sobre el producto y los servicios con los que es compatible un ejemplo y aquí nos da la misma descripción es decir altavoz inteligente más Alexa aquí nos diría lo de altavoz inteligente más reloj porque evidentemente no tiene integrada esta misma pantallita que el Echo Dot así que lo abrimos y este se abre de una forma mucho más guay tiene aquí una pequeña pestañita que es tan fácil como tirar de ella para arriba y sale todo el contenido de la caja así que esto lo dejo por aquí y nos ponemos con lo que hay dentro justamente por aquí tenemos el nuevo Amazon Echo que ese sería el modelo que tenemos y justamente por aquí tenemos tanto el cargador como lo que sería la información del producto el adaptador en este caso en vez de ser de 15 vatios es un adaptador de 30 vatios de potencia eso significa que va a otorgarle más energía para poder disfrutar de todo el contenido tanto música y demás en un equipo que es más completo a nivel de sonido calidad y altavoces esto es muy importante ha mejorado mucho respecto a la anterior generación del Echo ahora os cuento por qué pero sobre todo se parece mucho más al Echo Plus que ya pudimos probar por aquí y que tanto nos gustó que era el modelo más avanzado en este caso encajando con el color del dispositivo es decir con ese color negro que tiene este dispositivo el cable también es de color negro tanto el enchufe como el cable para que no quede ahí totalmente mal cuando lo pongamos en cualquier sitio como por ejemplo una mesa el salón o una mesa de trabajo bueno pues para eso es este color y claro lleva la misma información hello bonjour y demás con la información importante y la información de seguridad del producto que hay que tener en cuenta antes de empezar a utilizarlo porque habrá muchas cosas que no sepáis de todo lo que viene aquí le quito el plástico y os enseño un poquito sobre él que al final esa es la intención que tenemos en este vídeo que lo conozcáis un poco más seguramente el diseño recuerde mucho al del Amazon Echo Plus y es que es idéntico y cuando os digo idéntico es idéntico porque tiene la misma altura y el mismo diámetro de la circunferencia que lo componen eso lo que va a hacer es que nos vayamos a encontrar con un altavoz que incluso a nivel de especificaciones es exactamente el mismo quizá es el que más ha cambiado porque el Echo Dot con reloj es simplemente una actualización del Dot que ya conocíamos el Echo Studio es un producto totalmente nuevo y esto es una evolución con un salto increíble respecto a la anterior generación para empezar en términos de música porque dentro es el único altavoz que tiene sonido 360 grados ¿por qué? porque en este altavoz está pensado lo que es el dispositivo de audio para emitir en una única dirección y aquí los altavoces están colocados hacia arriba eso supone que alrededor de todo lo que sería la tela del conjunto del diseño se vaya a poder emitir este sonido alrededor de los 360 grados de la circunferencia es también destacable porque en el diseño han incluido esta tela de colores que puede ser de 4 colores distintos que están a la venta y que podéis elegir y también es importante destacar que a nivel interno tiene exactamente los mismos altavoces que el Echo Plus es decir tiene un woofer de 3 pulgadas y además va a tener un tweeter en la parte inferior de 0,8 pulgadas esto lo que nos va a permitir va a ser tener tonos medios muy bien calibrados tonos agudos muy conseguidos y una deficiencia un poquito más importante en términos de graves que esto es algo propio de estos altavoces pequeños son altavoces que tienen poquita potencia aunque va a ser más que suficiente para poner cientos de tipo de música por ejemplo en una mesilla de noche o para ponerlo en una habitación y llenarlo con esta música así que muchos os podríais preguntar ¿por qué el Echo Plus se sigue vendiendo si tenemos este Echo que es exactamente igual? bueno pues no tiene dos diferencias y esas dos diferencias hacen que no marquen la diferencia pero que por lo menos yo sí que me decante por este nuevo Echo de tercera generación y prácticamente me olvide del Echo Plus que ya existía hasta el momento son la tecnología Zigbee que en este caso no la incluye y eso lo que va a permitir va a ser controlar diferentes tipos de productos smart homes como cerraduras bombillas o incluso también ciertos tipos de productos que no se conectan a través de wifi sino que utilizan la conectividad Zigbee de la que ahora os hablaré un poco más cuando abra el Echo Studio y por otra parte no incluye el sensor de temperatura esto significa que en el Amazon Echo Plus tú podías pedirle que por ejemplo cuando la temperatura disminuya hasta un cierto punto active automáticamente el termostato a través de las rutinas de Alexa y en este caso no vas a poder hacerlo porque no tiene ese sensor de temperatura son las únicas dos diferencias y ninguna de las dos diferencias yo las considero clave o necesarias de saber si te vas a comprar un nuevo Amazon Echo así que voy a conectar el cable en la parte trasera y lo vamos a dejar aquí que se vaya iniciando en lo que nosotros nos movemos al Amazon Echo Studio que es el que yo más ganas le tengo bueno este de aquí es el altavoz high-end es decir el que tiene el sonido de alta fidelidad el que pretende competir con el HomePod el que pretende competir con el Sonos One el que pretende competir con otros altavoces del eje que tienen características similares y ofrecer lo mejor de lo mejor de lo mejor la caja que tiene bueno pues tiene exactamente el mismo diseño Echo Studio una serigrafía el logotipo de Alexa en la parte inferior aquí nos viene la descripción del producto que es altavoz inteligente con sonido de alta fidelidad más Alexa un ejemplo y la información sobre la configuración que tienen los servicios con los que es compatible y en la parte superior el logotipo de Amazon la sonrisita que ya sabéis que significa que tienen todos los productos de la A a la Z y vamos a abrirlo vamos a abrirlo este pesa bastante más esta cajita pesa bastante más y de hecho ya he visto yo algún unboxing de algún compañero por ahí por internet que tiene muy buena pinta el paquete que hay dentro dentro lo que tenemos es una bolsa con un asa que podemos sacar y que pone Alexa y por debajo lo que nos vamos a encontrar va a ser con la misma documentación que ya hemos visto los otros modelos el hello, bonjour y demás con la información importante para empezar a utilizar el EcoStudio y la información de seguridad que tenemos que tener en cuenta y por otra parte tenemos el cargador este cargador de aquí bueno cargador enchufe alimentador porque os recuerdo que estos productos están pensados para estar permanentemente conectados a la red eléctrica esto es porque son dispositivos que no se van a mover del sitio en el que los pongáis no son altavoces portátiles ni nada por el estilo tienen que estar siempre enchufados para poder funcionar y muchos diréis como es posible que el cable sea más pequeño que el cable que viene en los modelos chiquititos es decir porque el modelo más grande tiene el cable más pequeño porque ya veis que el enchufe es muchísimo más pequeño y en realidad el cable es un cable súper sencillo bueno pues por lo que sería el transformador el alimentador y demás está integrado dentro del producto porque había espacio para incluirlo en estos otros dos modelos al ser tan chiquititos no pueden incluir dentro ese transformador de energía y por tanto se coloca en lo que sería el cable que nosotros luego conectamos a la red eléctrica voy a enchufarlo y lo voy a ir dejando preparado va aquí dentro tenemos el Amazon Echo Studio que es mucho más grande que sus modelos pero no es tan tan grande como parecía en fotos o sea es grandote pero no es tan 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 grandote es más grande que un Sonos One y es más grande que un HomePod eso os lo puedo confirmar pero tampoco me parece que tenga una locura de tamaño para todo lo que ofrece bueno lo voy a ir conectando para tenerlo ya listo en la parte trasera tenemos la conexión de alimentación y tenemos también ese mismo puerto mini jack para conectar un altavoz externo y en lo que se va iniciando os cuento cómo se configura este altavoz a través de los drivers es decir los altavoces que lleva dentro en concreto lleva tres altavoces de medios de dos pulgadas cada uno que se ubican uno al lado derecho uno al lado izquierdo y otro en la parte superior y que se encargan de ponerle todo el sonido medio a este altavoz luego por otra parte tenemos un tweeter en la parte frontal un tweeter que tiene una pulgada de tamaño y ese tweeter de la parte frontal se encarga de los sonidos agudos para que os hagáis una idea este altavoz no tiene sonido 360 grados sino que es totalmente direccional lo ponemos justamente así en esta posición encima de una mesa o en un armario o algún sitio por el estilo y entonces lo que hace es dirigir todo el sonido de la música en la dirección hacia el que está colocado ofreciendo la mejor experiencia posible y luego en la parte inferior justamente donde está esta abertura nos encontramos con un subwoofer un subwoofer de 5,25 pulgadas de tamaño o sea es un subwoofer muy 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 grande que se encarga de todos los sonidos graves y además este subwoofer está potenciado por esta ranurera de la parte inferior que lo que hace es dirigir todo ese sonido que emite directamente a la superficie en la que está colocado para que se transmita de una mejor manera y de esta forma lo que conseguimos va a ser el que tengamos unos graves mucho más potenciados y que vayan a ser más envolventes gracias a que tiene tecnología Dolby Atmos es capaz de producir sonido envolvente incluso lo podemos conectar con un Amazon Fire TV Stick 4K de última generación para que se encargue de emitir los sonidos de las series que estamos viendo en cada momento utilizando nuestro Amazon Fire TV Stick ojo no se puede conectar por bluetooth a la tele tampoco se puede conectar con Amazon Fire TV de versiones anteriores solamente con el último modelo y va a permitir que reproduzca ese sonido envolvente de las series películas y demás que estemos viendo a través de plataformas como por ejemplo Prime Video que es propio de la gente de Amazon que eso seguramente ya lo sepáis también cabe destacar que este modelo es compatible con Sony 360 Reality Audio que es un sistema que nos permite reproducir música de una forma muchísimo más envolvente y con matices algo a lo que han llamado audio 3D de hecho Amazon ya se ha asociado con Sony con Warner y con Universal para que las canciones que producen se puedan reproducir en una mejor calidad utilizando este altavoz y si necesitáis algo más de información cabe destacar que tiene una potencia máxima de 330 vatios eso es una absoluta brutalidad y ya no solamente que podáis llenar una habitación sino que podéis hacer temblar el edificio en el que estéis alojados y dentro tiene un DAC de 24 bits que se encarga de descodificar el audio con muchísima precisión y de hecho es más potente que el de otros altavoces de su mismo segmento de producto por lo menos de precios similares como por ejemplo podría ser el Sonos One que incluye Alexa también Google Assistant y otros cuantos asistentes de los que ya os he hablado en otras ocasiones y luego este de aquí tiene tecnología Zigbee igual que no lo tenían estos dos modelos y que lo tenía el Eco Plus este sí que lo incluye se ubica en la parte trasera y es un sistema de conexión inalámbrica de baja latencia y de bajo consumo que lo permite conectarse con cerraduras sensores bombillas y demás productos que utilizan este estándar para conectarse cada vez es más bien anecdótico ¿por qué es anecdótico? bueno pues es anecdótico porque muchos de estos productos ya se conectan a través de nuestro router wifi puede ser que nuestro router wifi ya sea compatible con la tecnología Zigbee y sea el que se encargue de controlarlos así que mi recomendación es que esto no sea para vosotros un motivo de compra sino que sencillamente sepáis que este nuevo producto os va a servir para controlar todos los gadgets de vuestro hogar que sean compatibles con Alexa y que tengan una skill dedicada con que sepáis eso suficiente ¿y cómo se configuran estos productos? pues es muy sencillo desde la aplicación Amazon Alexa que podemos descargar en Android en iOS en dispositivos Fire podemos descargarlo por ejemplo en los tablets Fire automáticamente reconoce el producto que está pendiente de configurarse y con solamente darle a continuar nos lo va a asociar con lo que sería nuestra cuenta de Amazon a través de aquí ya podemos tener acceso a toda la información a la que nos da acceso Alexa para que os hagáis una idea tener Alexa conectado con lo que serían nuestros productos es decir que estos productos tengan Alexa ya no solamente nos va a permitir hacerle preguntas para mí Alexa es uno de los asistentes más completos que hay en el mercado me parece que desbanca totalmente a Google Assistant por una serie de cosas que os voy a contar empezando por lo más básico podemos empezar pidiéndole información sobre el tiempo sobre el tráfico sobre la temperatura información sobre nuestras citas en el calendario pidiéndole que ponga una alarma o un temporizador eso es lo más normal y es lo que hace sin ninguna dificultad es compatible con Deezer Apple Music Amazon Prime Music Spotify que nos permiten reproducir nuestras listas de reproducción en todos estos sistemas utilizando nuestra voz pero también podemos pedirle que nos ponga una cadena de radio específica utilizando Tuning que es un servicio en el que se incluye en las principales cadenas de radio de todo el mundo para que las podamos escuchar en streaming con absoluta facilidad y de hecho podemos pedirle que controle las canciones siguiente canción anterior canción y funciones por el estilo que de verdad son súper útiles e incluso puedes crear un sistema multi-room si tú pones este en el salón pero tienes el Amazon Echo Dot en la habitación lo que puedes hacer de una forma muy sencilla es pedirle al Echo Studio que reproduzca la misma canción que está reproduciendo aquí en el resto de los altavoces de tu casa así tienes un sonido multi-room o incluso crearte un par estéreo es decir colocar un Amazon Echo en una mesilla de noche y un Amazon Echo en la otra mesilla de noche y ofrecer sonido estéreo siempre eso hay que hacerlo con dos altavoces que sean iguales incluso el propio Echo Studio te permite hacerlo colocando dos Echo Studio juntos reproducir sonido estéreo para que eso ya no sea envolvente sino sea brutal puedes utilizar Alexa para controlar cámaras IP puedes utilizar Alexa para controlar termostatos incluso cerraduras o puertas o cualquier elemento Smart Home que sea compatible y que puedas colocar en tu casa incluso los puedes utilizar como intercomunicadores puedes hacer una llamada desde un Amazon Echo a otro por ejemplo para comunicarte con alguien que esté en otra habitación de tu casa o puedes utilizarlo para hacer anuncios imagínate que tu padre tiene la cena preparada y lo que haces decirle a Alexa oye Alexa cuéntale a toda la casa que ya está la cena preparada y que nos juntamos a cenar bueno pues a través de todos los altavoces se va a emitir ese mensaje para que la familia esté al tanto de que es el momento de ir a cenar incluso puedes hacer llamadas por Skype a gente que no tenga Amazon Echo y que esté en cualquier lugar del mundo así que fijaros si tiene funciones en este sentido y lo más guay que tiene Alexa y que por lo menos a mí me encanta es que no para de crecer en la aplicación que ya os he enseñado en el iPhone podéis encontrar un montón de skills que es como se llaman que son herramientas desarrolladas por terceros para funcionar con Alexa aquí tenéis desde boletines de noticias tenéis juegos y otras funciones similares que pueden ayudaros a pasar un buen rato o incluso funciones como por ejemplo la skill de Burger King que te permite hacer un pedido para que te lo traigan a casa con una absoluta rapidez en unos poquitos minutos y de esta forma lo haces a través de la voz y te quitas el tener que utilizar el móvil algo que a mí me parece súper top todo esto junto con el modo susurro que sé que muchos de vosotros estáis esperando verlo os lo contaré en la review del EcoStudio en cuanto lo haya probado y os haya podido contar un poquito más sobre él y como sé que a muchos de vosotros os preocupa os hago algunos apuntes sobre Alexa y la privacidad muchos de vosotros os preocupa meter estos productos en casa porque tienen micrófonos integrados y Alexa lo que ha hecho Amazon lo que ha hecho ha sido darnos más información sobre cómo se tratan todos esos mensajes tenéis que saber que los micrófonos están siempre escuchando sin que eso signifique que están grabando solamente empiezan a grabar en el momento en el que tú dices la palabra de activación que es Alexa cuando tú la dices empieza a grabar todo lo que dices después y envía ese mensaje a los servidores de Amazon para que procesen una respuesta y esa información es decir esa pregunta y esa respuesta se queda grabada en los almacenes de Amazon en esos servidores luego puedes consultarlas a través de la aplicación pedirle a Alexa que te diga a lo último que le has preguntado o incluso puedes borrarlas de hecho han hecho un comando que tú le dices Alexa borra todas mis conversaciones y lo que va a hacer va a ser borrar toda la información sobre ti que tenga en el servidor y adicionalmente a esto también le puedes preguntar cómo por ejemplo que es lo último que ha oído si se ha encendido de forma automática es decir si de repente hace un sonido de activación pues tú lo que le preguntas es Alexa ¿por qué has hecho eso? ¿por qué te has encendido y te has puesto a grabar y te va a explicar el motivo por el que lo ha hecho? Además de esto tú siempre sabes cuando Alexa está grabando ¿por qué? porque cuando dices la palabra de activación hace un sonido y la luz de arriba este color LED de arriba que como veis aquí está girando en color naranja se convierte en azul de esta forma te avisa de que está grabando y que va a enviar información a los servidores y también es importante destacar que en la parte superior tiene un botón el botón de la parte superior permite cancelar el que todos los sonidos no se escuchen el que los micrófonos no se escuchen lo hace cortándoles la electricidad así que es imposible y el anillo de la parte superior se vuelve de color rojo de esta forma puedes conocer mucho más la información que Alexa tiene sobre ti y sobre todo te va a ayudar a que controles un poquito más tu privacidad en casa que al final eso es algo muy importante sobre esto podéis leer muchísimo más en Amazon.es espero que os haya gustado este super unboxing del Amazon Echo Dot con reloj el Amazon Echo y el Amazon Echo Studio yo ahora me voy a poner a probarlos y más bien prontito os contaré un poquito más sobre todos estos modelos ya sea en redes sociales o en la review del Echo Studio que sé que muchos de vosotros la estáis esperando aquí en el canal mientras tanto dejadme que voy a ver si los instalo en los puntos estratégicos de la casa y los puedo ir probando un poquito más nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero ¡hasta la próxima!